México, Notimex. Guión la ciudad de Monterrey se posicionó como el tercer destino nacional más solicitado en 2017, luego de la Ciudad de México y Guadalajara, y creció en la recepción de viajeros de placer. De acuerdo con la plataforma Booking.com, dicha ciudad se había caracterizado por recibir visitas de negocios, por su gran variedad de empresas nacionales e internacionales. Sin embargo, el último año, la cifra de viajeros por placer fue de 47%. Según testimonios de turistas que ya visitaron el destino expresaron que Monterrey tiene una variada oferta en la ciudad, recorridos, restaurantes, y gastronomía local, además de diversidad en el tipo de hospedaje, que va desde los hoteles tradicionales, hasta departamentos. Monterrey también cuenta con una infraestructura que le permite albergar espectáculos nacionales e internacionales en sus auditorios Pabellón M, la Arena Monterrey, el Parque Fundidora y Cintermex. Dicha ciudad también se convirtió en un destino muy interesante entre los viajeros nacionales e internacionales. Un dato curioso es que algunos eventos, como un festival de música en un fin de semana puede hacer que Monterrey registre más ocupación hotelera que la Ciudad de México, afirmó el gerente de Booking.com responsable de la zona de Monterrey, Eder Frank Ollon. Además, la gastronomía regio montana es una de las más variadas del país, ya que los visitantes pueden degustar cabrito, tamales de venado o un delicioso corte con la mejor calidad. Asimismo, alberga la zona más cara y exclusiva de México, San Pedro Garza García en Nuevo León, donde se ubican los principales corporativos de las grandes empresas de la ciudad, opciones gastronómicas, espacios para shopping y alojamiento en los hoteles de las cadenas más importantes tanto nacionales como internacionales. Monterrey es una ciudad que tiene mucha demanda en la plataforma y queremos crecer junto con los socios en esta plaza, queremos compartir con ellos cómo continuar creciendo en cuestión de ventas y reservas aprovechando nuestra experiencia en el mundo digital, concluyó Eder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!